18 representantes de países latinoamericanos se reúnen en Costa Rica para promover el empoderamiento y la participación activa de las personas con discapacidad. Se trata del curso del tercer país sobre el empoderamiento de personas con discapacidad y el mejoramiento del apoyo nacional para la vida independiente, organizado por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad de Costa Rica y la Agencia de Cooperación de Japón, YICA. La representación costarricense comparte con las delegaciones foráneas información sobre las más recientes estadísticas sobre la población con discapacidad del país, también sobre los servicios y programas selectivos sociales que brinda CONACDIS a la población con discapacidad, así como una exposición sobre la metodología de medición de pobreza utilizada en nuestro país, misma que incluye las necesidades derivadas de la discapacidad. Como parte de este encuentro, las delegaciones se trasladan a la región brunca para visitar a personas con discapacidad que aplican el concepto de autonomía personal en distintos ámbitos de su vida cotidiana. Este miércoles 28 de agosto estarán en la Municipalidad de Pérez Celedón. Visitarán el Hogar Emanuel y al Centro de Vida Independiente Morfo para hablar del servicio de asistencia personal, administración de centros, consejería de pares y otros. Las representaciones latinoamericanas también visitarán el Parque Nacional Manuel Antonio en el Pacífico Costarricense para conocer los elementos de accesibilidad que permiten a las personas con discapacidad disfrutar ese destino turístico de la fama mundial en igual condición que los demás. ¡Gracias!